Trabaja el panadero que no deja de buscar Y un pirata que me vende Un CD que acabo de grabar Todo sonrisa, todo es alegría Aquí es como siempre Pero solamente mis ojos se ven un pente Santo Domingo no es lo mismo amor Ay no Santo Domingo no es lo mismo amor Santo Domingo es aburrido Aunque me abierta el perejero Aquí no deja de cantar Aunque soy una bachata Invitándome a bailar Santo Domingo no es lo mismo amor